Las flores Las flores ya no llegan, el poema se acabó Lo que un día fue amor, en amargura se volvió Ella quiere regresar del tiempo que pasó Para poder revivir los placeres del ayer Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido todo ya quedó Ya el océano ha perdido su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y una hija de la La luna la La luna la La luna la